Música Hola, soy Ariana y el día de hoy les traigo un videito sobre todas las series en las cuales estoy estancada. Voy a contar las series en las cuales estoy avanzada por lo menos un 50%, porque si les menciono todas las series que he empezado y no he terminado, pues estaríamos acá hasta el 2020. Entonces, solamente estoy contando las series en las cuales he avanzado más o menos hasta la mitad de la serie en adelante. Primero voy a mencionar una pequeña lista de las series de las cuales sí me acuerdo todo lo que he leído, y luego les voy a enseñar otra pequeña lista en las que hay series en las cuales he avanzado y no me acuerdo casi nada. Eso me pasa muchísimo, porque incluso cuando me gustan los libros, los leo muy rápido y no retengo información y después no me acuerdo un pepino, pasaremos por ahí también. Pero empecemos con las que sí me acuerdo. La primera serie que tengo por terminar es la serie de las crónicas lunares por Marisa Mayer. No las voy a sacar porque están acá un poco escondidas bajo esta pila de libros, pero el primer libro es Cinder, el segundo es Scarlet, el tercero Cress, y los dos últimos libros que me falta leer es la novela Ferrest y el cuarto libro Winter. Si no han leído esta serie, se las recomiendo muchísimo, es una de mis series favoritas. Es recuentos de cuentos infantiles, pero recontados en un ambiente de ciencia ficción. No sé si voy a leer la novela, en realidad no me cae para nada La Reina Lunar, y sobre ella es la novela, pero Winter lo quiero leer de todas maneras. Es una serie muy buena, personajes súper cómicos, relaciones lindas en las que te enamoras de los personajes, así que si no la han leído la recomiendo muchísimo. Después les quiero mostrar esta novela gráfica de aquí, la he mostrado antes porque es la única novela gráfica que le he ido creo en toda mi vida. Esto es Saga. Son nueve volúmenes, así que soy un poquito menos del 50%, pero he leído cuatro de esos nueve volúmenes. Ese es el primero, segundo, tercero y cuarto. Esta es una novela gráfica bastante interesante, es básicamente sobre personajes de razas distintas que se enamoran y tienen un hijo, como pueden ver en la carátula. Y bueno, están un poco como, sus dos razas están en guerra, entonces está súper prohibido y qué sé yo, pero va mucho más allá de eso. Es una serie en la que habla mucho, hay mucha crítica ahí en el subtexto sobre la sociedad actual. No la han leído, se las recomiendo muchísimo. Es algo diferente, definitivamente, y se lee bastante rápido, las novelas gráficas se leen súper rápido. Entonces, aparte los dibujos son bien chéveres. Este es un personaje que a mí me encanta. Es bien gráfico, hay escenas de intimidad un poco gráficas, pero solo miren estos personajes. Son gente con cabezas de televisor. Eso ya les dice mucho, altamente recomendada. Rápidamente quiero mencionar otra serie, que es Outlander. Ahora, esa no tengo prisa en, digamos, terminarla, porque la estoy leyendo al paralelo de la serie. El último libro que he leído es el 4, y la última temporada que ha salido es la 4. Aún tengo por verla. Y me toca leer el libro 5. Entonces voy a terminar de leerlo antes de que salga la serie, pero recién la han terminado de grabar, entonces tengo tiempo y tranquilidad. Es más, creo que recién la están grabando. Así que tengo tiempo y tranquilidad de terminarla. Pero creo que ya solo faltan dos libros, si no me equivoco. Ahí está toda mi conexión hermosa de Outlander. La siguiente serie que tengo por terminar, solamente me falta un libro por terminar en esa serie, y es una trilogía, en realidad. El primer libro es An I Darken, y el segundo es Now I Rise, por Kirsten White. Este es un recuento de Vlad el Destripador, o el Impalador. Impalador, así se llama. Es esto, el personaje histórico que inspiró al Conde Drácula. Y en este recuento, este Conde Drácula, o personaje de Vlad, es una chica. Es muy chévere. Desarrolla en los 1400. Habla sobre el Imperio Otomano, sobre la conquista de Constantinopla, sobre los sultanes. Es súper chévere, nunca había leído nada parecido. Está situada en un momento de la historia, y en una cultura de la cual nunca había leído antes. Entonces, increíble. Un libro muy bien escrito. Solo me falta el tercero, que se llama Bright We Burn, y quiero tenerlo en mis manos ya. La siguiente serie que me falta por terminar, es Pídeme lo que quieras, por Megan Maxwell. Amigos, mi librero va a quedar hecho un desastre después de este video. Solo quiero que lo sepan. El primer libro es Pídeme lo que quieras. El segundo libro es Pídeme lo que quieras, o déjame. El tercero es Pídeme lo que quieras, ahora y siempre. Next. El 3.5 es Sorpréndeme. Y el último libro, que es el único que me falta por leer, es Pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces, esta es una serie, romance erótico. He hablado de esta serie un poquito en mi último video. Es entre la mía, para pasar el rato. Es sobre una chica española y un chico alemán. Muy entretenido, te ríes muchísimo con esos personajes. Y sí, no hay mucho más que decir. Y la última serie que les quiero mostrar, que me falta leer un libro de esta serie, nada más y nada menos que un libro, es este bebé. Narnia, por C.S. Lewis. C.S. Lewis. Este libro me lo compré hace tanto tiempo que ni siquiera le ponía fechas a mis libros. No existía booktube para mí. Creo que tenía como 15 años. Hace mucho tiempo. Esto. Leí los primeros seis libros de corrido, que es todo esto. Acá están los siete libros compilados. Leí todo esto de corrido, y luego me quedé literalmente muchachos. Este, mi boleta esta es mi separador. En el capítulo uno del séptimo libro. ¿Ok? No sé qué pasó por mi cabeza, pero Ariana simplemente decidió, The Last Battle, no leer el séptimo libro. O sea, no sé en qué termina esta fucking serie. Pero sí, me falta leer el último libro, que no sé cuándo voy a llegar a leerlo. Eso sí, no tengo idea. Esas son todas las series que tengo por terminar, que soy prácticamente bastante avanzada en ellas, y que realmente me acuerdo qué pasa en cada libro. Ahora les voy a enseñar todas las series de las cuales no me acuerdo un carajo y que probablemente voy a tener que volver a leer todo porque simplemente mi cerebro no registró nada. Cero. La primera serie de la cual voy a tener que probablemente volver a releer a pesar de que soy más del 50% es una serie de Sarah J. Maas. ¿Ok? A diferencia de su otra serie, que es la que está aquí, a cotar, esta serie me atrapó al principio, pero después no captó mucho mi atención. La serie es Trono de Cristal. ¿Por qué digo que no captó mucho mi atención? Porque los libros son un poquito más complicados, en mi opinión, un poquito más complicados que a cotar. No sé, es fantasía también, pero es una fantasía un poco más intensa, creo yo. Entonces por eso me costó un poco más leerlo. El primero es el único libro que lo leí en español, después me compré la copia en inglés, pero te lo he prestado a un amigo, y todos los otros los tengo en inglés. Entonces definitivamente me costó un poquito más leerlos, y la información no caló en el cerebro, parece. Entonces he leído hasta el libro número 3. Entonces son 6 libros en líneas generales de la historia. Hay dos novelas, lo cual hace que la serie tenga 8 libros, pero esas novelas como que no cuentan, por eso me he contado que estoy a la mitad de la serie. Ahora paso a mostrar los libros. El segundo libro es este de aquí, Crown of Midnight. Aún no eran monstruosos sus libros. Este me acuerdo casi todo. El tercero es Air of Fire. Este es el último que yo he leído de esta serie, que hasta ponen un poco más odontes. Tengo que ser sincera, no me acuerdo nada de lo que pasa en este libro. Absolutamente nada. El cuarto libro es Queen of Shadows. Este libro no lo he leído todavía, y son... Es aún más grande que el anterior. Después tienes Empire of Storms, que es el número 5, y Kingdom of Ash, que es el número 6. Aún no los he comprado. Lo que sí tengo son las dos novelas, que aún no he leído tampoco. La primera novela está acá, The Assassin's Blade, y la otra novela está acá, Tower of Dawn. Pero como digo, no me acuerdo mucho de esta serie, en realidad creo que debería volver a leerla para poder apreciarla realmente, porque Sarah J. Masa es una de mis otras favoritas, como acotar, de una manera alucinante. Así que quiero definitivamente releer sus novelas. La siguiente serie que les voy a mostrar la he contado porque en líneas generales estoy muy avanzada en la serie, porque se consideran estos libros como el 8, 9 y 10 de la serie, pero en realidad es una secuela de la serie principal. Estoy hablando de la serie de Cazadores de sombras por Cazanda Clare. He leído la serie principal, que me parece que tiene 7 libros, y he leído la precuela, que es la triología. Me fascinaron. Ahora, tengo la secuela, en la cual he leído solo el primer libro. Este de acá, Lady Midnight. Y les tengo que ser sinceros, muchachos, no me acuerdo nada. Me acuerdo los personajes, me acuerdo en líneas generales lo que va de la historia, pero no me acuerdo ningún detalle. Ahora sí, cuando a esta altura del fuego Cazanda Clare empieza a escribir un montón de cosas que a mí parecer son un poco innecesarias, miren el tamaño de este libro, muchachos. Entonces, hay varios detalles que no son necesarios, y que probablemente por eso mi cerebro no registró. Pero sí, este es el primer libro, y este es el segundo libro, Lord of Rados. Asuman esta responsabilidad, muchachos. Y falta un libro más, que es Queen of Air and Darkness. Entonces, me falta leer el segundo y el tercero, y probablemente tenga que volver a leer el primero, porque no me acuerdo nada. La siguiente serie, la cual voy a tener que volver a leer, es Shatter Me por Tahira Maffie. En su momento, leí la trilogía, más la novela, y me fascinó. Me fascinó, me fascinó. Me acuerdo que lo recomendé muchísimo, y estoy segura que es un libro increíble, pero detalles, no me acuerdo. Me pides que te dé una lista de algunos personajes, y probablemente solo me encuerde el nombre de Juliet. Así de mal, muchachos. Y esta serie son seis libros. Los tres primeros son Shatter Me, Unravel Me, y Ignite Me. Y después hay Restore Me, que ya está publicado. Defy Me, que también ya está publicado. Y el sexto aún no está publicado, que se llama Imagine Me. Ahora, a esta autora le encanta escribir novelas, entonces hay dos novelas extras, aparte de las dos anteriores, que ya estaban publicadas. Así que hay mucho por leer en esta serie, pero definitivamente voy a tener que releerlo, porque no me acuerdo absolutamente nada. Es horrible, porque sé que amaba esta serie, eso es lo peor. Pero la siguiente serie también voy a tener que releerla en algún momento. Releí el primer libro cuando salió la película, y estoy hablándoles de The Darkest Minds. ¡Au! Me tocó el pelo en la cara. Por Alexander Bracken. Este es un libro que me fascinó en su momento. Leí este libro, me encantó, y automáticamente, casi por inercia, leí el segundo, que es Never Fate. No lo quería leer en ese momento, y me forcé un poco a leerlo, porque me había gustado mucho el primero. Así que, mi cerebro no registró nada. Absolutamente nada. Entonces, tengo que volver a leerlo. Y el tercero, es una trilogía, es In The Afterlight, el cual no he leído. Esto, pero para poder terminar esta serie, voy a tener que volver a leer el segundo, porque definitivamente, mi cerebro no registró ni el nombre de la autora. La siguiente serie, ya estamos casi terminando, muchachos. La lista de las cuales no me acuerdo, creo que es más larga de la lista de la que realmente me acuerdo. La siguiente serie es Higna de un Hueso por Laini Taylor. El primero se lo presté a una amiga, así que no la tengo acá. El segundo es Días de Sangre y Resplandor, el cual he leído. Y el tercero es Sueños de Dioses y Monstruos. Este es el que no he leído. Lo empecé a leer, en realidad, me quedé en la página 34. ¡Qué bonito! Esto, pero lo dejé de leer porque no me acordaba nada, entonces, definitivamente, tengo que volver a leerlo. Y esta es una serie que yo recomendé muchísimo. Es más, fue uno, creo que fue mi primer book talk. Esto, lo voy a dejar en el link abajo para que se maten de la risa. Hace muchos años. Y me encantó, me parece un libro súper diferente a lo que había leído antes. Habla sobre quimeras, sobre diferentes mundos paralelos. Es muy bacán. Si no lo han leído, los recomiendo muchísimo. Podemos hacer lectura conjunta, porque también quiero volver a leerlos. Y sí, es algo súper, súper diferente a lo que se está leyendo hoy en día. Y la última, muchachos, la última, es esta serie de acá. Angel Fall por Susan E. Este libro, también he amado este libro por años. Leí el segundo, que es World After. Y el tercero nunca lo leí. Es End of Days. Y pasó tanto tiempo que ya me olvidé. O sea, leo End of Days y no voy a entender nada. Entonces, tengo que volver a leerlos. Son libros cortos, son post-apocalípticos, aguanten, sobre ángeles. Es muy chévere, por lo menos, los pocos recuerdos que tengo de leer estos libros es que tenían unos cliffhangers increíbles. Y... Sí, no. Es... Solo... Déjame ver si tiene fecha. ¿Cómo pasa el tiempo? El primer libro lo he leído hace... seis años. Por eso no me acuerdo de nada, por eso no me entiendo. Esto... Son unos libros muy buenos de lo que me acuerdo. Quiero volverlos a leer porque me acuerdo haberlos disfrutado muchísimo y no acordarme de todos los detalles me duele un poco en el corazón. Entonces, esa es una serie que definitivamente voy a releer y si ustedes no la han leído yo se los recomiendo muchísimo. Son libros que se leen rapidísimo, libros cortos, libros post-apocalípticos, sobre ángeles, ya que más. ¿Qué más? Amigos, esas son todas las series en las cuales estoy estancada del 50% en adelante. Acuérdense, 50% en adelante. Hay muchas series que he empezado y que quiero terminar de leer. Hay muchas series que no he empezado y quiero leer, pero aquí vamos. Cuéntenme si es que han leído alguna de estas series, si es que están estancados en alguna serie igual que yo. Si es que se han olvidado de alguna serie igual que yo para no sentirme tan mal. Sé que a otras personas les pasa, pero necesito que me lo digan para sentirme mejor. Eso es todo por el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Coméntenme todo lo que quieran sobre las series en las que les están, si es que han leído alguna de las series en las que yo estoy estancada. Y sí, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!